¡Te estoy dando material! Bueno, mi nombre es Matías Gómez, soy un mago uruguayo. Hace 12 años que me dedico profesionalmente a la magia y además de ser mago, dirijo una compañía de clown que se llama Crisis y nada más que dirigir también soy clown y actúo en escena junto con mis compañeros y tengo una productora artística que se llama Muchas Gracias. Entonces divido mi tiempo entre los tres proyectos, un 80% de mi tiempo en la magia, un 10% en el clown como Crisis y un 10% como productor artístico para Muchas Gracias. Bueno, la magia en lo personal para mí es una pasión, algo que creo que me va a acompañar hasta el día de que me muera. Creo que siento como una especie de relación con una pareja, con una novia, con una esposa. Tengo momentos de amor profundo, tengo momentos que nos miramos así de reojo y ¡ay sí, la magia, la magia! Paso por crisis de relacionamiento con la magia, y a día que digo ¿por qué soy mago? Pero eso es bueno ¿no? Porque cuando vuelvo a responderme a mí mismo por qué soy mago, vuelve todo con una fuerza, como con una reconciliación con una novia. ¿Por qué somos novios? ¡Ah! Pues estoy enamorado de vos y ahí todo fluche con más fuerza. Me pasa algo muy similar con la magia. Estoy haciendo terapia. Y creo que eso a nivel personal, con la magia. Y a nivel artístico, la magia me parece que es un arte súper amplio, generoso y necesario. Yo creo que en lo humano está muy instalado lo mágico cotidianamente sin que nos demos cuenta. Cuando alguien estornuda y otra persona le dice salud, eso es un acto mágico. Porque en su época, en la época de la peste, la gente sentía o pensaba, creía, que cuando le decía salud es como una especie de conjuro, te estoy protegiendo, te estoy poniendo una especie de escudo protector para que no te venga la peste, que no tiene nada que ver con la magia y el ilusionismo que es lo que hacemos nosotros. Pero sí, es el concepto de lo mágico que hay en la neuronita, en el cerebro, o dos, o tres, o cuatro, no sé cuántas, pero sé que está activado ahí y funciona. Y el arte de la magia y el ilusionismo me parece que viene a nivel escénico, arriba del escenario, a hacer espejo de eso y a recordarnos que está bueno no tener todas las respuestas, no saber cómo funciona todo, no tener todo bajo control. Cuando un mago bueno hace algo que me descoloca, primero me asombro y después agradezco, porque es genial sentir que no tengo todo bajo control, porque no sé todo, eso nos baja, nos humaniza de vuelta y para mí eso es muy necesario. Bueno, llegué a la magia como una gran mayoría de colegas magos. Cuando cumplí ocho años, mis tíos me regalaron un libro de magia. A los ocho años que te regalaron un libro, me parece que es el peor regalo que te pueden hacer porque uno quiere una pelota o algo, soldadito o algo. Entonces me dejé un poco abandonado el libro y a los meses lo empecé a leer y me fascinó, me encantó, me atrapó y ahí empezó como, ahí se plantó la semillita de lo mágico adentro mío y me empezó a gustar. Entonces, bueno, después como todo niño, fascinado con algo, para Reyes, para Papá Noel, para mi cumpleaños, pedía eso mismo, que me regalaron un libro, un set de magia y empecé a hacer tener mi propio coleccioncita de niño, mago. Y bueno, después siguió evolucionando y hoy, hace doce años, felices, vivo de la magia profesionalmente. En esa época, Internet no estaba tan en auge y no era tan fácil el acceso a la magia. Entonces, y además en Uruguay no hay escuelas de magia, en diferentes muchos países no hay escuelas de magia. Entonces todos los magos uruguayos, por el 99%, somos de formación autodidacta. Entonces no era la época en que vos googleabas y bajabas material, sino que yo, con mi padre, por ejemplo, íbamos a un lugar que se llama La Feria de Tristana Arbaja, que es como un mercado de pulgas, donde ahí se vende todo un poco los muebles viejos, la ropa vieja, los libros viejos, y entre eso íbamos cada mes y medio, dos meses, y cada tanto aparecía un libro de magia. Y era como un gran hallazgo para mí, era encontrar un tesoro, encontrar un libro de magia en esa feria, que por lo general además salía muy barato, porque la gente que lo matía no tenía nada, era consciente del valor de ese libro, y ahí aparecía material como la enciclopedia de Juan Tamariz, en diferentes fascículos, y después seguía cuatro fascículos, y después a los dos años aparecían tres fascículos más, etc. O, por ejemplo, libros de Aldo Puzarra, de Padres Urió, o de Rodolfo Judín. Me acuerdo de haber comprado Las Memorias de Rodolfo Judín en la Feria de Tristana Arbaja, gran libro, por muy poca plata, y melodía. Y bueno, en esa época además los leías en serio, no es como ahora que estamos llenos de PDF que ni leemos, de mucho material, de sobredosis de información, y digerimos poco, investigamos menos. En esa época tener un libro era leerlo, y volverlo a leer, y volverlo a leer, y te entraba como de otra manera la información. Sí, yo creo que es muy importante, diría indispensable, pero a riesgo de parecer como autoritario, ¿no? Yo diría que es indispensable. Digo que es necesario para suavizarlo un poco, pero sí, creo que los magos necesitamos salir de la magia, y ir a otras artes para enriquecer y nutrir nuestro arte. Porque la magia es un subgénero dentro de un arte mayor, que es el teatro. Entonces somos un subgénero, y está bueno que nos veamos como abajo de ese gran paraguas, de esa gran sombrilla que es el teatro, nosotros somos un género. Y después hay otros puntos más. Clown, Buffon, Mimo, Bantum, Mima, bestilogía, estandar, de todo un poco. Entonces, creo yo que cuando salimos de la magia, y buscamos, investigamos, ponemos nuestro cuerpo a la exposición de otros géneros artísticos, teatrales, escénicos, nutrimos, y es como que si fuera una especie de planta o de árbol que agarra raíces en otro sentido. Entonces, si vos siempre estás en la magia parado, vas a tener muy buenas raíces y cada más profunda en un solo sentido. Pero creo yo que si viene un viento de otro lado, o sea, quiero decir, dar fortaleza, tener raíces en otros 360 grados, cuanto más completo sea, más duro va a estar ese, más fuerte va a estar ese tronco. Y eso creo yo que se nota arriba del escenario. Creo que sería capaz, yo y muchos de nosotros, cuando ves una artista de escena, decís, este no estudió solo magia, este estudió otras artes. Eso se nota arriba del escenario. Bueno, yo, en mi caso particular, me pasó que, como empecé en la magia, dominé la magia, en una época decidí estudiar teatro y eso me dio una soltura corporal, una forma de respirar diferente y una forma de pronunciar y hablar, modular, diferente. Después que dominé eso, volví a la magia y la magia era una época que yo salía en la tele y sentía que ya tenía todo dominado. Pero en algún punto, se me contestaban dos sentimientos, como esa cosa de control, de decir, ah, lo estoy haciendo bien, pero había ahí como una vocecita que decía como, eh, capaz que todavía tenés algo para aprender. Pero contestaba con esto que decía, no, yo lo hago bien, ya estoy bárbaro. Y eso es un gran error, cuando sentimos que no tenemos nada más para aprender. Entonces, por suerte, escuché a la microvocecita y salí a buscar algo nuevo para renovar mi magia, para nutrirla y encontré el clown. Y el clown para mí me ha dado muchísimo. Es como un gran tanque de oxígeno nuevo, una renovación de información escénica y, sobre todo, una libertad fruta. Ayer comentaba en la conferencia que los mangos, si nos fijamos bien, somos artistas que dependemos mucho, 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 mucho del objeto. Incluso los mentalistas, que son los que trabajan con menos objetos, pero siempre dependen de algo, de un aparatito, de un shimmy, de un fake, por más mínimo que sea, y dependemos del objeto. Uno de los ejercicios que a mí me partió el cerebro cuando empecé a hacer clown, fue un ejercicio que mi maestro, Luz Regalía, que fue mi maestro clown, me hizo salir de escena y le dije, ¿qué te vas a hacer? Me dijo, nada. ¿Cómo no hago nada? Salí de escena y no hagas nada. No entendía. Y fui y me puse atrás del telón y le di unas palmas y salí de escena y no sabía qué hacer. Y empecé a sentir una incomodidad brutal. Yo decía, pero yo en la tele tengo interdominio y yo con el público, pero tenían 30 personas que me miraban y yo no sabía qué hacer porque la consigna era no hagas nada. Y en el momento lo sufrí y me ajusté y era como algo incómodo. Pero después entendí y aprendí, con el sol viene, con el tiempo, que nosotros solos, 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 sin nada, ya somos un material escénico súper rico. Con todo lo que nos pasa adentro, con nuestra propia historia y con lo que pasa en el momento, en el encuentro con el público, ya ahí somos material. Y eso fue encontrar un punto cero nuevo para mí. Con que hice el punto cero antes para mí era salir por un mazo de cartas y hacer un doble lift. Y eso era como lo más básico. Bueno, pero ahora, ni mazo de cartas, ni doble lift, ni nada. Yo solo en escena y el público adelante. Y ahí ya sucede algo. Es difícil entenderlo así hablándolo. Es más fácil cuando lo vivís. Y eso ya me abrió y dije, ¡Ay! Como los magos estamos muy siempre con nuestro bastón, que es el objeto. ¿Qué pasa cuando te sacan ese bastón y te tenés que resolver ahí vos solo? Entonces, bueno, yo personalmente, clown, recomiendo que pueda y quiera que se meta, investigue, haga. Además hay otra cosa. Los magos trabajamos muy con nuestra piel para afuera. Y si nos fijamos, el ideotipo de mago, el estereotipo de somos unos superhéroes. Somos unos pequeños dioses. Matamos una gallina y la volvemos a la vida. Recomponemos cosas rotas. Hacemos aparecer dinero. Somos pequeños dioses, creadores de micro milagros. Ello es como un estatus muy alto. El clown trabaja en un lugar opuesto. Trabaja desde las propias miserias humanas que todos tenemos. Desde nuestro propio fracaso, desde nuestro ridículo. Entonces, como decimos en el clown, ¿qué haces cuando estás ahí revolcándote en tu propia mierda? Perdón por la palabra, pero es como eso. Todos tenemos ese lugar de loser. ¿Y qué pasa cuando abrís tus tripas y lo pones arriba del escenario? Bueno, por lo menos es un color muy diferente al que estamos acostumbrados los magos a trabajar. Entonces yo aprendí muchísimo de eso. Después ver cómo hacer para misturar, magia y clown. De repente incluso me pasó que había técnicas de clown que sin que yo me lo propusiera, ya aparecían solas cuando crecía magia. Y eso pasa por moverte, por investigar, por inercia propia. Es crecimiento. ¿Cuál es la habilidad más importante que hay de tener un mago? Creo yo, nunca dejar de aprender. Me parece que es una, para todo un mago, para cualquier artista. Nunca dejar de aprender, nunca dar por sentado que ya tenés la receta, que es un error que cometemos, me incluyo muchísimo. Y creo que tener un insight interno de revisarte cada tanto y decir, cuando siento que ya la tengo clara, bueno, ahí es momento de salir a buscar algo nuevo. Después, eso como a nivel personal, abajo del escenario. Arriba del escenario, que es lo, no sé, creo que lo más lindo, lo más disfrutable, es tener empatía con el público. Es conectarte corazón con corazón, con el público. Es la magia que yo más disfruto. La que estoy disfrutando más allá de lo maravilloso del juego de magia, estoy disfrutando de esa persona arriba del escenario. De que esa persona decida compartir parte de su universo personal con nosotros públicos. Eso es cuando yo estoy de público. Y cuando yo estoy arriba del escenario, trato, en la medida de lo posible, de hacer eso. De que valga la pena para la gente estar sentada ahí y no ir a hacer otra cosa más valiosa en su vida. Que lo que yo tenga para ads tenga un valor. Y eso, y invitarlos a mi punto personal, compartirlo con ellos, ¿no? Empatía, eso sería como lo más importante. Bueno, técnicas creativas. Hay mucho escrito sobre eso, hay muchos libros. Cuando era más chiquito, tenía 18 años, hice un curso de creatividad. Y que justamente lo que planteaba eran ejercicios. Y estamos, bueno, yo recomiendo mucho todo ese tipo de ejercicios que vienen en los libros de creatividad. En lo personal, yo funciono de madrugada. Mi cerebro se despierta entre la una de la mañana y las tres de la mañana. Es cuando más, no sé, me inspiro o se me abre el cerebro y estoy más lúcido. Y entonces, solo a casa, leyendo algún libro, viendo algún video o jugando con el objetito, jugando con el juego nuevo o con algo que quiero hacer. Es cuando aparecen las mejores ideas. No sé si es que tengo una técnica específica. Sí creo que tengo como una predisposición al momento creativo. Y sé identificarlo. Cuando llega la inspiración, cuando vi esa chispa de creatividad que se te ocurre y algo se te brota por adentro, creo yo que hay que alargarlo todo y agarrar papel y lápiz y anotarlo. Entonces, de repente me ataca por un lado, me ataca por otro. Trato de sacar cabeza afuera de la magia. Creo que eso es lo más rico. Ver mucho cine, ver cortos en YouTube, ir a ver danza, ir a ver teatro. Y en mi caso, me estimula mucho. Me ha pasado de ver una obra de danza abstracta, danza contemporánea y no entendés ni un pedo de lo que están haciendo. Pero, digo, ese movimiento, qué fuerza que tiene ese movimiento del brazo. Quiero hacer algo, un fumaje que en algún momento mete ese movimiento del brazo. No sé, son disparadores que de ahí pueden salir ideas. Entonces, bueno, predisposición. Cuando veo que aparece la chispa creativa, le habrá todo y para mí es súper importante ir y escribir la idea. Después se puede descartar, se puede pulir, se puede mejorar o se puede hacer al cual como nació la idea. Pero sí anotarla y dejarla registrada y estar como predispuesto a eso. Bueno, la estructura del yo de magia. A ver, comentaba en la conferencia que yo tengo como una cosmovisión, un enfoque en la magia y divido mentalmente. Para mí, magia arte por un lado y magia entretenimiento por el otro. Así como a grande rasgo la magia arte, es una magia que tiene que ver con las condiciones que se hacen. En teatro son los números de magia que uno presenta en un compreso, una competencia. Tienen años de trabajo. Por lo general se puede llevar a una mayor atracción y a una mayor profundidad. Encontrás condiciones ideales, contás en teatro, con situación de luz ideal, con situación de sonido ideal. Esa es magia arte por un lado y pretendo transmitir un concepto. Por el otro lado, para mí está la magia entretenimiento, el show business. Es el show todoterreno. Es el show que yo tengo que poner en mi valija y que sea 4x4. Es decir, que se adapte a cualquier terreno en el cual necesito trabajar, que sea efectivo. Por lo general no hay tanta profundidad, no se genera tanta profundidad. Si esa es más concreto y vamos al aplauso y la risa. En lo que es la demostración humana más palpable. En el otro puede ser más poético y la gente puede sentirse tocar y todo, pero no exterioriza tanto. En este show entretenimiento, show business, se apunta mucho al humor. Porque la risa es una exteriorización muy clara de disfrute y el aplauso lo mismo. Pero hay otras formas de disfrute que quizá no sean tan claras. Entonces, en este terreno, por lo general construimos shows que son así de risa y aplauso. Entonces, teniendo en cuenta esos dos parámetros, magia arte e magia entretenimiento, para estructurar un show depende un poco del objetivo, que es lo que yo quiera generar. Si yo voy al show business, a la magia entretenimiento, tengo una imagen como de la carpa, ¿no? La carpa del circo, esto de que tiene que tener como dos buenos sostenes al inicio y al final y un buen sostén en el medio. Entremedio la curva puede bajar, como las telas de la carpa. Entonces, yo trato de que, por ejemplo, una premisa muy conocida de los magos es, quizá punto antigua, es que el mago tiene que llegar y los primeros 30 segundos hace un efecto visual rápido y que presente que es mago y después ya. Y yo, en lo personal, no, yo llego y más que presentarme y que entiendan que soy mago, prefiero conectarme. Por lo tanto, prefiero más decidir como estrategia apuntar a la empatía. Entonces, hablo y digo cosas que tienden a empatizar. Y el efecto de magia en mi show, por ejemplo, aparece en el minuto 4 o 5 recién, por primera vez. Pero bueno, yo creo que es un efecto fuerte y luego tengo efectos que implican más concentración, más de seguimiento. Por ejemplo, hago como segundo juego de magia el viaje de tres cartas de un sobre a otro, que son cartas elegidas por el espectador. Y eso implica que ellos tengan que seguir un poco más. Y eso lo elijo como segundo juego de magia porque los agarro más frescos. Pueden procesar más información. Si yo ese juego de magia lo pusiera como penúltimo, por ejemplo, los agarraría más cansados, probablemente con menos, con la atención más volátil y quizá se les complicara más para seguir las cartas. Entonces, hay que ir estructurando de manera inteligente, a mi criterio, para ver cómo es cada juego de magia y qué requiere, y ver en qué orden lo pones. Y ni que hablar que al final tiene que ser un juego de magia impactante para mí, fuerte, lo más hermético posible en cuanto a la trampa, que sea súper difícil de detectar o sospechar, y que después del gran juego de magia baje y de vuelta para mí la empatía. Como que me queda mejor a mí cerrar con un gran juego de magia y después bajar y volver a conectarme con ellos, y no irme como un super dios que acabo de hacer la gran hiperpredicción. Chau, desaparece, lo menos, y me vuelvo. Y yo prefiero hacer esa gran superpredicción y después volver a conectarme empáticamente y de alguna manera telegrafiar al público que estoy al mismo nivel que ellos. Y entonces me puedo ir en paz al camarín. Tres personas que me han marcado en mi vida artística. Bueno, Juan Tamariz, creo que por lejos, en cuanto a su concepción de la magia, a lo generoso que ha sido luego todos estos años de compartir y compartir y compartir material, no sólo de técnicas, no sólo de presentación, de compartir el amor que él siente y nos contagia por la magia. Bueno, nada, me siento muy tamariziano y me parece que me siento orgulloso, orgullosamente tamariziano, porque me parece que lo que ha compartido Tamariz hacia la magia ha sido siempre muy positivo. Después hay otros grandes pensadores de la magia, pero por algún motivo me identifico más a nivel personal. Después, creo que yo lo valoro mucho, es un gran docente que tuve, que es Luis Regalía, docente de Clown, mi maestro de Clown, y como para mí fue otro gran descubrimiento de ese género, tengo Tamariz en la magia y a Luis Regalía que me hizo un proceso que es difícil, porque cuando trabajamos en Clown, uno en cabeza y pone a investigar algunos sentimientos mismos, porque trabajamos mucho con el adentro, pero bueno, que nos pasa. Y a veces es duro y a veces sufrís un poquito en el proceso, y hay que ser valiente para ser docente de Clown, y yo le agradezco muchísimo a él y me parece que aprende muchísimo. Y después, como referencia a nivel espectáculo, de donde me gustaría llegar, no solo con mi magia, sino con mi producto artístico en general, para lo que ofrezca, porque no me da miedo pensar en un nuevo espectáculo y que no sea únicamente de magia. No me obsesiono únicamente con la magia, me parece que la magia es un género más, que me fascina, me apasiona, en el cual elijo pararme, pero que hay ocho mil de otros géneros que complementan y son tan bellos como la magia, y que un espectáculo puede ser así como una especie de varios ingredientes juntos, ¿no? Inclusive hasta diría, arriesgaría, que cuando un mago sale a escena avisando que es un mago, sube un mago y lo puede ser magia, automáticamente se cierra como unas trabas mentales, unas defensas en el público, y dicen, no me va a engañar, voy a ver todo el tiempo la magia. Y por el contrario, cuando hay un espectáculo, que es abstracto, donde no se avisa que no va a haber magia, porque no lo ven como tal, no hay un mago identificado, y que aparece uno o dos efectos de magia, pega mucho más, porque no le damos tiempo a la persona a que cierre las trabas así como escépticas. Entonces, es como que puede ser un efecto mucho más simple de magia, pero como no avisamos que vamos a usar magia, lleva más, tiene más efecto. Por lo tanto, a nivel general así de espectáculo, una influencia muy grande es Daniel Finsipasca. Daniel Finsipasca es un clown, director, dramaturgo, escritor de obras, suizo-italiano, que ha hecho obras maravillosas, entre ellas, para nombrar algo conocido por todos, él fue el que escribió y dirigió Corteo, uno de los espectáculos del Circus Soleil. Daniel Finsipasca, que Corteo justamente es el cortejo de un payaso que muere, que va hacia la muerte. Una obra muy poética, bueno, en el Circus Soleil, con la calidad que nos tiene acostumbrados. Pero ha hecho otro montón de obras muy bellas, Don K, y su multi personal, que él está dos horas y cuarto arriba del escenario, haciendo clown, que se llama Ícaro. Si en algún momento se cruza alguien con ese espectáculo, vaya a verlo, porque es maravilloso. No voy a adelantar mucho el espectáculo para que lo puedan disfrutar, pero simplemente como magos, que somos mucho de trabajar con gente en el escenario, les digo que Ícaro es una unión personal donde él hace clown, y elige a una persona del público para que él lo acompañe durante toda la función, y se van generando cosas muy interesantes. Y aprendí muchísimo de Daniel Finsipasca, he visto la mayoría de sus obras, y he leído un libro donde le hacen una entrevista, y es súper buena, sana y nutritiva la visión que él tiene, no solo sobre el clown, sino sobre el arte escénico en general, y sobre el trabajo con actores. a los que nos gusta dirigir un poquito, amigos, cuando trabajamos, yo trabajo como director en la compañía de clown, ponerte en ese lugar, también te hace saber cómo le lleva la información al actor. Entonces, bueno, Daniel Finsipasca creo que ha sido una gran influencia. Tres libros, nos quedamos un poquito cuerdos porque a mí me gustaría leer mucho y me gustaría más de tres libros, creo yo que uno de los que me ha marcado más a nivel de concepción en magia es la vía mágica de Guantamariz, que ahí él desarrolla como el ideal de cómo debería ser la magia en el teórico, y bueno, como de su propia palabra la escuché decir alguna vez, uno marca el ideal, eso es la teoría. Y después, en el escenario hacemos lo que podemos, porque somos humanos. Entonces, la vida mágica lo tengo ahí como ideal teórico sobre la magia. Otro libro que no es de magia que recomendaría es justamente sobre Daniel Finsipasca, que se llama Teatro de la Caricia, que es un libro que escribe Facundo Ponce de León, un uruguayo, que le hacen las entrevistas a Daniel Finsipasca. Y Teatro de la Caricia sería el nombre de su escuela teatral. Él propone esto, se llama Teatro de la Caricia porque es como mimar al público, estar con ellos, que el teatro significa una caricia para el corazón, para el alma, que sea algo disfrutable y que te toque en un lugar. Él habla mucho de ir, de muchas técnicas muy interesantes de ir del humor a la emoción, a quebrar. Y que atrás del humor y de repente se te caen lágrimas de los ojos y recién te estabas riendo, pero ahora te tocó y te quebraste. Y ese es el tipo, el Teatro de la Caricia que es un poco lo que él trabaja. Y después ya es como un libro diferente que se llama El Camino al Artista, es de Julia Camero. Es un best seller a nivel creativo. Es un libro que está bueno porque es para ir leyendo semana a semana. Bueno, su ejercicio trabaja un poco sobre la creatividad, sobre destrabar a nivel artístico a veces trabas que todos tenemos, que tienen que ver con el miedo, con la inseguridad propia, con el temerle al fracaso, a todo lo que nos pasa como artistas. Porque es el mundo valiente para ser artistas. No es fácil, no es fácil. Y bueno, ese libro de Julia Camero analiza un poco qué es lo que nos pasa, y entonces pone ejercicios para ir siguiendo semana a semana, para que uno destrabe esos micro conflictos que podamos llegar a tener como artistas y que entonces lo que fluya muchísimo es la creatividad. A ver, tu planteo es, si yo estoy frente a un grupo de magos jóvenes y tengo que darles un consejo. Consejo. Es una pregunta difícil, pero lo que les diría, que me gustaría, por decirles, sean felices. En el sentido de que siempre tengan eso como norte, en la felicidad de todos, ¿no? De ser magos, por ser lo que quieran en la vida, pero si digan ser magos, de que nunca pierdan el norte, de ser felices, de ir atrás de lo que es la satisfacción. No de lo que debería ser, porque soy magos. No de lo que la competencia marca o el mercado me marca. Siempre tratar de estar parados, vigilando, estar parados en un lugar donde uno elige estar. Para ser feliz en la vida. Para eso estamos, para ser felices. Entonces, no caer en errores fáciles que caemos todos, que son de que después termino pasando el tiempo. Y soy magos, pero no sé si estoy en el lugar que yo elegí estar o estoy en el lugar que la situación me coloco. Es muy filosófico lo que estoy diciendo, pero defender, estar parado donde uno elige para ser feliz. Siempre, vigilar. Es como una especie de arte marcial. Es que estar ahí como atento, ¿no? A no terminar estando en el lugar donde no querés, pero que la situación te llevó, que la corriente te llevó hacia ahí. Estar eligiendo, siendo consciente de donde estás parado, porque soy lo que estás. Es así que, porque es una especie de arte marcial que le llamó mucho la atención. El segundo es el mago Crotani, es un mago que tiene unas cejas así. El sí tiene cara de mago. El primer mago era el mago Kid, entonces el el logo. Gracias.